Good morning alianzas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez de... Pokémon Tournament Showdown Bueno, el torneo... Me saco de esto porque si no, no escucho con los pendejos de fondo Es el primer torneo... No es el primer torneo de Pokémon Showdown Pero es un mini torneo que hice con unos amigos que conocí en el server de Pokémon Argentina De Discord Y nada, como ya saben, estamos todos acá Voy a ensordecerme un segundo Y nada, acá como ya están viendo Están... Como yo no puedo hacer al compartir pantalla, no puedo Por mi internet de mierda Un pochoclos Alia Facu Va a hacer el sorteo por mí Y nada, él lo va a hacer Mientras compartimos pantalla, yo lo voy a anotar Y después les voy a mostrar cómo es el panorama final Cómo quedarían los enfrentamientos en este mini torneo de Pokémon Showdown Acá, acá, ninguno sabe mucho de competitivo Y como ya saben, va a ser todo random Van a ser todas random bans de séptima generación De las cuales es a un enfrentamiento El primero que pierde todos los seis Pokémon No vemos en Disney, perro Así que nada, sin más dilación Vamos a empezar Y que sea lo que Arceus quiera He vuelto, perras Bueno Ya estamos listos para la... Para la... Para el sorteito Bueno, por favor Por favor, señor Pochoclos Alia Facundo La primera batalla es CHN Playz contra Percival No, no, no Era Noah contra Percival Ah, Percival ¿Querés perder ya? Es que no No, dale No, eso fue... Eso fue de prueba Así que nada Por favor Empiece señor juez LANDON ¿Quién se fue? ¿Dónde lo sacó? Por favor ¡Sí! ¡Primero a jugar! ¡En serio! Lo estoy escribiendo, Feo Bueno, yo contra... No, ahora... Sacalo... No, yo ya le estoy escribiendo Acá en cámara están viendo Y voy a... Voy a en mi cámara LANDON197 Bueno, LANDON Borra LANDON Y... Bueno, escribilo Igualmente Contra... Contra quién me voy a enfrentar O sea Es irónico que yo sea el primero en jugar Tendría que ser el último Pero bueno Hay que ver el gorro Me parece raro que salga primero LANDON que edita esto corta Sos el último Bueno, eh... ¿Cómo decíamos? Si pierdo me voy a... Si pierdo sacaba el torneo, chicos Así que... Nada Si yo no juego, no juega nadie Bueno, dale Señor... Y LANDON va contra... Exacto LANDON... Va Contra... ¿Contra quién voy? No No, no, no Estoy condenado Ah Travis Contra Diggler Por favor que me tengo que colar a uno de ustedes Voy a morir Bueno Bueno, Diggler Contra Diggler Bueno Todavía nos quedan Facu Nos quedan Pochoclos Nos queda Epic Nos queda Travis Nos queda Juaco Que en mi canal ya lo conocen Pero ustedes lo conocen como J. Martos Que... Les quiero decir un secreto El de la foto Bueno, el de la foto que van a ver Lo que están viendo de este video Porque ustedes no lo vieron Básicamente no es él O sea, cuando vean el video van a ver Es una paradoja Pero nada La foto... Sí, porque la foto... O sea, la foto de Willyrex no es J. Martos Tengo a Willyrex y mi foto voy a monetizar Se erigió una foto Una... Bueno Por favor, señor Porchoclos El tercer participante Será... Mata Trabado Mata Trabado Que es... Travis Una cosa más que quiero aclarar en esto Que las batallas como van a ser grabadas Se van a grabar desde las perspectivas del local ¿Quién es el local? El que graba la... El que graba la... ¿Cómo se dice? El que salió primero O sea En mi batalla que va a ser la primera Como salí primero Se va a grabar desde mi perspectiva En el segundo encuentro Se va a grabar desde la perspectiva del Travis Y así Acá Travis Perfectos J. Martos Contra Percival J. Martos Creo que quedamos nosotros Creo que quedamos nosotros Ufff Va a ser el combate épico el primero O sea Y encima 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 Anoa es el típico humilde Por ahí ese nadie que no conoce Y tipo Viene abajo Pum Lo vence a uno Lo vence a otro Después viene la final Se saca Tres legendarios Shinies Tres legendarios Tres legendarios Tres ultra La humildad La humildad La humildad La humildad Bueno Señor A ver Paren Por más o menos muestro Señor Señor Pochoclos Avance Epic El quinto participante será Epic O Gans En verdad es 1002 1002 Epic Facu Esto es la mierda Bro Acá No sé por qué lo estoy mostrando acá Pará O es contra Noah O es contra Percy A no sé qué hace Pará Si Noah y Percy Se enfrentan en el último O sea No sé si sería más fácil Para los demás En el torneo Por favor señor Pochoclos Y va contra Contra Ojo Ojo El cuarto encuentro Que tenemos Gente F Pará 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 Pido el lugar Pido el lugar No cierre señor Pido el lugar Como ven Acá tenemos Y Para saber Quién va a ser el local En esta última batalla Por eso vamos a hacer Este último sorteo Que va a ser Por favor Pará 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 Dejen 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 un poco de expectativa El Landon que está editando esto Por favor Sonido de tambor Yo lo voy a hacer acá con la mesa Dale play Percival Es Pobre Noah Versus Y bueno Acá Tenemos En pantalla Segura No sé si estarán viendo Pero ya está Ya está El Forma Los encuentros Todo listo Así que Bueno gente Yo les digo Cuando se suba este video No estaremos En el torneo ya Pero Vayan Practicando Vayan entrando en calor Vayan Vayan Entenerando Mucho Pará Pará Vayan practicando Vayan todo Porque esto Al ser random Ser una batalla sola Ya saben que es Cualquier cosa Yo por ejemplo Acabo de perder Con Rattray Bastante Jodidos Me hizo la cola Así que Yo pierdo todo Porque tengo una suerte Del traste F por mí En el chat Por favor Dejen una F por Epic Les agradecería mucho F Sí Digan F En los comentarios Por favor pongan F por Epic Yo ya sé que voy a morir Yo ya sé que voy a morir A ver si es el favor Dejame Nada Una rica F F Mayúscula F en el chat Una rica Es parda Yo acepto mi destino Así que nada Yo Yo me silencio Termino el video Y Ya tenemos todo listo Como ya les dije Vayan practicando Los que estén leyendo Los que ven este video Vayan poniendo en los comentarios Las Fs En plan de Vayan Las Fs Y quién creen Que tiene Mayor posibilidad De ganar Claramente A ninguno Conocen No No Percy y Nova Se enfrentan En cuartos Explosión Último Pokémon Se mueren los dos Ya está Eliminado los dos Así que Fácula Pasa Percy no se te escucha Pero bueno Es una pena Disculpen gente Así que nada Me silencio Silencio todo Silencio todo Termino el video Y acá Acá terminamos la cosa Preparen los Fs Y por favor pongan Aunque no conozcan A ningún pendejo A ningún pendejo Por favor pongan Sus predicciones A ver quién gana O sea Porque uno va a ganar Después de todo ¿No? Perdón No confiás en mí Yo soy el creador De esto Yo ¿Cómo te lo explico? Yo no confío En Bullion Es que vas a perder Sin ofender Te requiero y todo Pero así te vas a perder ¿Dónde está la plata? Para después Para después Bueno No tenemos que pagar Eh Pásamelo por Paypal Y arreglamos Bueno chicos Ahora sí En serio Porque si no Se me hace de muy largo El video Y soy un pagino Para editar Todos mis seguidores Lo saben Se llaman como 15 minutos Boludo Para boludo Pero mi outro Dura 3 minutos Y mi intro Así llega solo 10 minutos Y moletiza Tienes que comer Si yo voy 15 Recortando Tengo 13 Así que nada Bueno Ahora sí Me voy a la mierda Porque si no Me distraigo con ustedes Pendejos Me distraigo Así que nada Yo también lo amo Bueno chicos Hasta acá llegó Este pequeño video La El Primer video De este mini torneo De Pokémon Showdown Que va a empezar Dentro de poco Dentro de unos días Así que Espero que estén emocionados Tanto como yo Porque es una idea Que tuvimos con mi compañero J. Martos O Joaco Es una idea Que le propuse a él Va a estar Buenardo Buenardo Así que Espero que estén Emocionados Y estén atentos Porque esto Se va a venir heavy Somos unos pendejos Jugando a esto Así que No digan Ay pero esto Si es que saben Ay pero Cómo no hice esto Es para divertirnos Y ya que de paso Lo divertimos con pendejadas Así que nada chicos Espero que les haya gustado Ya se lo den siempre Le den like Suscríbanse Un comentario En la caja de comentarios No se olviden de activar la campanita También siguen En mis redes sociales Que lo dejo en el link Abajo de la descripción O al final del video No me da Me da pereza Decirlo ahora Todo Cada una Nada Creo que eso sería todo Por hoy nos despedimos Pero nos reencontramos En el próximo video Que seguramente sea La primera ronda De este torneo De Pokémon Show Go Un saludo Y hasta luego Adiós